Estos pajonales sirven de testigo, lo amargo que paso en esta vida de justicia. Un delarado en la mano del indio, los andes y valles siempre estarán, lo hay que el viento, el sol y la luna, testigos fieles de nuestra humbría. ¡Adelante todos iremos juntos, hombres, mujeres y niños! ¡Adelante todos, adelante por la libertad! Estos pajonales sirven de testigo, lo amargo que paso por sus retigos. Estos pajonales sirven de testigo, lo amargo que paso por sus retigos. Sudando y sufriendo, yo ciervo al patrón, el sol no me trata de indio lado. Sudando y sufriendo, yo ciervo al patrón, el sol no me trata de indio lado. ¡Hombres y pueblos andinos, levantemos todos, obreros y campesinos! ¡Estemos siempre unidos para que no haya más opresión, explotación y discriminación, invasión de ideologías ajenas, hambre y miseria! ¡Luchemos por la paz, justicia y por un día mejor! ¡Suscríbete! ¡Luchemos por la paz, justicia y por un día mejor! ¡Luchemos por la paz, justicia y por un día mejor! Me voy a educar, ya educarás para acá, me voy a liberar Ya libres para acá, hay un caos allá, quizás tú puedes causar, más escravoz para allá Ya libres para acá, hay un caos allá, quizás tú puedes causar, más escravoz para allá En estos tiempos casi ya no hay haciendas como antes Pero los políticos y otros han creado otras nuevas haciendas de los pobres Para seguir explotando y dominando a todos los pobres del Ecuador Por eso te inventas, me voy a educar, ya educarás para acá, me voy a liberar Por eso te inventas, me voy a educar, ya educarás para acá, me voy a liberar Ya libres para acá, hay un caos allá, quizás tú puedes causar, más escravoz para allá Ya libres para acá, hay un caos allá, quizás tú puedes causar, más escravoz para allá Ya libres para acá, hay un caos allá, quizás tú puedes causar, más escravoz para allá